Pero el fiscal archivó el caso porque la orden venía desde Montesinos, pasando por los Cruciat y por Gersi, abogado de los Cruciat. O sea que, ¿quiere seguir peleando, gordito? ¿Crees que me vas a intimidar? ¿Crees que me vas a arredrar? Nada le gusta más al francotirador que le disparen. Sigue disparándome. Después disparo yo. Y cuando cese la balacera, el fuego cruzado, veremos quién cae. Ya caíste dos veces. No vaya a ser que la tercera vez caigas, pero caigas preso. No vaya a ser que se reabre el juicio de pedofilia y esta vez no tengas como padrinos a los Cruciat. Y esta vez no tengas como abogado defensor a un litigante tan genial como Gersi. Y esta vez sí se haga justicia y sí se compruebe que las denuncias son ciertas y la justicia te castigue. Y no vaya a ser que tú que tanto te alegraste cuando Magali Medina fue injustamente encarcelada casi 80 días, lo cual fue un abuso de la justicia peruana porque bastaba con una multa, y privar de su libertad a Magali y a Ney fue un acto grotesco de injusticia. Sin embargo, tú, haciendo honor a tu reputación de Alacrán, de Alimaña y de Cucaracha Gorda, te alegraste cuando una colega periodista fue encarcelada. No sólo te alegraste olvidando que Magali te había ayudado cuando habías regresado de Estados Unidos prometiendo que ahora sí te ibas a portar bien, ¿no? No sólo te alegraste, sino que tuviste el mal gusto de publicar informes periodísticos contra ella diciendo que era una millonaria, que poseía una incalculable fortuna, lo que, desde luego, ocasionó que hubiera un intento de secuestro contra el hijo de Magali, que es lo que ha podido pasar o lo que podría pasar con una de mis hijas, como consecuencia de la maldad y de la abyección, de la vileza con la que tú envenenas el periodismo. Eso no es periodismo. Eso es difamación. Y que tú hayas aprovechado esa circunstancia contrariada de Magali, que Magali estuviera presa, para cebarte con ella, para ensañarte con ella, y que hayas, de algún modo, propiciado o sembrado en la mente de los secuestradores la idea de raptar al hijo de Magali me pareció, en aquella ocasión, particularmente despreciable. Porque yo dije, y repito ahora, que Magali no debió pasar una noche en prisión y Ney tampoco. Y que fue una injusticia que, durante casi 80 días, estuvieran ambos presos. Pero, la justicia tarda, pero llega, gordito. Así que, si quieres seguir peleando conmigo, aquí te espero. Y, si quieres enjuiciarme, vamos a probar en tribunales quién insultó primero, porque yo no insulté primero, tú me insultaste a mí, tú insultaste a mi familia, tú insultaste a mi chica. Y, sobre todo, vamos a probar si yo te injurié cuando dije que tú fuiste acusado de abusar sexualmente de menores de edad. Fuiste acusado de pedófilo. A mí me encantaría, porque tengo la poderosa sospecha de que no se hizo justicia cuando el fiscal archivó tu caso de corrupción sexual de menores de edad. Me encantaría que se reabriera ese caso. Y que ahora que sí hay una justicia independiente y confiable en el Perú, ahora que la justicia no está prostituida y no está hincada de rodillas ante Montesinos, si tú fuiste un pedófilo, y si tú, como te denunciaron estos cuatro chicos, García, Arbañil, Susaya y Espinosa, además de la señora Borja, la directora del albergue Generación, si tú abusaste sexualmente de ellos cuando eran menores de edad, y te salvaste en la época en que Montesinos y tus padrinos los Crucillat intimidaron a ese fiscal para que no hiciera justicia y archivara tu caso, me encantaría verte en tribunales. Me encantaría. Nos vemos en la corte, porque vamos a ver ahí quién insultó a quién y sobre todo, quién cometió los delitos más nauseabundos, más repugnantes que se pueden cometer, que es violar, atropellar, vulnerar los derechos de los menores de edad. Para mí, creo que no hay un crimen más inmundo que el de la pedofilia. Y tú fuiste acusado de ese delito por varios menores de edad. Así que, ¿quieres ir a la corte? Ya sabes que Vallarriestra no te quiere representar porque le da vergüenza representarte. Y nos vemos en la corte. Y piénsalo dos veces porque ya deberías ir aprendiendo que cuando te metes conmigo y cuando te metes con mis hijas y cuando te metes con mi chica y cuando dices mentiras venenosas contra mi familia y contra mí, yo me defiendo. Y del mismo modo implacable y despiadado como te hemos fumigado, te fumigaremos en tribunales. Y cucaracha gorda, piénsalo dos veces porque vas a terminar preso y no ochenta días como Magali. Si se confirma que fuiste un abusador sexual de menores de edad, anda pensando que vas a pasar una temporadita larga en la cárcel, piénsalo dos veces si me quieres llevar a juicio. Mucho me temo que vas a volver a perder y esta tercera derrota no solo te dejaría sin trabajo, sino te dejaría sin libertad. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Perdonen que esté tan contento, pero ustedes interpreten mi felicidad. Bueno, Susana Villarán sigue subiendo en las encuestas de cara a las elecciones municipales del 3 de octubre y dijo que la gestión del alcalde de Castañeda ha tenido algunas cosas malas. La gestión de Castañeda ha hecho muchas cosas buenas, pero no hay resultados en seguridad, en transporte, en medio ambiente, en educación y en salud. Y luego Susana, que a mí me encanta y que creo que sería una magnífica alcaldesa, y que le va a dar pelea a Lourdes, dijo que si ella gana va a investigar la gestión de Castañeda. La municipalidad requiere tener cuentas claves. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lourdes Flores no va a hacer? ¿Ella que tiene un vínculo político con Castañeda? ¿Esa sociedad política le ata las manos a Lourdes Flores? Yo creo que Susana tiene razón. Es evidente que Lourdes tiene un pacto con Castañeda. Lo es porque el hijo del alcalde Castañeda va en la lista de regidores de Lourdes Flores. Ya esa es una señal no tan encubierta de que Castañeda apoya a Lourdes. Castañeda quiere que Lourdes sea la alcaldesa de Lima y seguramente Lourdes querrá que Castañeda sea el próximo presidente. Por eso Susana Villarán dice que si gana Lourdes Flores, ella duda mucho que Lourdes investigue con rigor la gestión de Castañeda y el uso de los fondos públicos por parte del alcalde Castañeda. Ella tiene una sociedad política con el doctor Luis Castañeda, alcalde metropolitano de Lima. Lleva a su hijo como candidato a regidor. Lleva a muchos alcaldes y alcaldesas de solidaridad nacional. No exagera Susana, es exactamente cierto, hay una alianza entre Lourdes y Castañeda. Sin embargo Lourdes le respondió a Susana y dijo que si ella gana va a investigar si hubiera alguna irregularidad en la gestión de Castañeda, pero Lourdes lo dice en un tono que da a entender que para ella no hay ninguna irregularidad que investigar, ¿no? Todo lo que signifique garantizar transparencia, fiscalización, evaluar cualquier aspecto que pudiera ser irregular si lo hubiere, obtener mayor información, no tengan la menor duda que lo haremos por los causas que correspondan. Yo sí tengo la mayor duda de que si gana Lourdes no le va a investigar las cuentas a la gestión de Castañeda y no va a hacer una auditoría y, por ejemplo, no va a investigar qué pasó con Relima o Comunicore. Susana Villarán sí promete investigar qué pasó en ese pago sospechosamente millonario y sospechosamente atropellado que hizo Castañeda a la empresa fantasmal Comunicore. Es gasto sin rendir. ¿Por qué en el caso Relima, cómo se ha renovado la licitación? Pregunta sin respuesta. En el caso Comunicore, ¿por qué se pagó a una empresa fantasma en seis días? Veinte millones más. Esa es la pregunta. Grave, ¿no? Seria. Desde luego. Y es una pregunta seria que el señor Castañeda no ha contestado seriamente. Y esa investigación de Perú 21 me pareció a mí demoledora. Porque el modo en que los de Comunicore sacaron esos 16 millones de soles, que era la ganancia neta de la operación, demostraba claramente que ahí hubo mala fe o mala intención o intención dolosa desde el comienzo. La plata la sacaron girando cheques a nombres de pobladores de comas a los que le pagaban 100 soles. Y cada maletín traía un millón de soles. Ese procedimiento turbio e irregular revela que la gente de Comunicore no parece confiable, ¿no? Y Susana Villarán promete que si ella gana, será implacable con la corrupción. No más corrupción a la vista y paciencia de todos nosotros. Esto se acabó. Una nueva era en la gestión municipal. Participación ciudadana que acaba de ser planteado. Y auditoría especial en 50 días a los casos más cuestionados. Nada contra Castañeda, todo contra la corrupción. Brillante, Susana. Y mucha suerte. Y que siga subiendo en las encuestas. Susana Villarán reveló que ha pedido tres entrevistas al alcalde Castañeda para preguntarle qué está pasando, cómo están las cosas, para informarse de, bueno, cómo va la administración de la ciudad. Tres veces le he pedido a través de nuestra secretaria al señor Castañeda, tres veces que nos conceda una entrevista a este equipo y a mí. Por fortuna, el señor Castañeda les ha respondido y esto es lo que dijo Susana hoy en la noche. Respuesta del alcalde Castañeda invitándonos a todos nosotros. Nos satisface muchísimo. Eso quiere decir que es un alcalde que escucha. Y es bueno que Castañeda se reúna con Susana y que se reúna con el señor Lai, que se reúna con Lourdes Flores. Bueno, con Lourdes se reúne, me imagino, a menudo y conversan por teléfono porque tienen un pacto, ¿no? Susana Villarán dijo esta mañana en Buenos Días Perú que ella percibe, y yo también, que cada día más gente tiende a verla con simpatía y a considerar votar por ella y que por eso está subiendo en las encuestas. Las encuestas, yo trabajo con encuestas como profesional, entonces no hay que rechazar las encuestas cuando no son adversas, tampoco cuando nos favorecen. O sea, son fotografías del momento. Y antes de que se produjese la tacha Alex Curi, nos daban un punto más o un punto menos con él o sin él. Quiere decir que el ascenso de la candidatura de Susana Villarán es un ascenso por los ciudadanos que están viendo una candidatura que les interesa, propuestas concretas. Creo que de eso se trata la alcaldía de Lima, ¿no? De resolver problemas con los ciudadanos. A mí me parece que Susana es una mujer muy inteligente, que es muy confiable, que da la imagen de ser una persona honrada.